¡Aplausos! Escucharemos ahora la declaratoria inaugural del décimo tercer campeonato mundial de fútbol México 1986 por el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. En nombre del vigoroso pueblo mexicano, que me honro en presidir, doy la más cordial bienvenida a los equipos participantes en este campeonato mundial de fútbol, así como a los espectadores de todos los países. México envía por su conducto a todos los pueblos de la tierra un mensaje de paz y amistad. Hoy, 31 de mayo de 1986, declaro solemnemente inaugurado el décimo tercer campeonato mundial de fútbol.